Hace 15 años la Gavarra se vio a conocer a nivel mundial por la masacre realizada acá a manos de las autodefensas. Hoy su pueblo, levantándose de las cenizas y no olvidando la sangre derramada de su gente, espera que con los proyectos viales del gobierno nacional, sus sueños se hagan realidad. Y es que la recuperación de los 36 kilómetros de la vía que separan al corregimiento de la Gavarra del municipio de Tibú, en norte de Santander, permitiría que rápidamente evolucionara este sector del Catatumbo, en materia agrícola y social. Este día para los habitantes se convirtió en uno de los mejores del año 2014, cuando el Ejército Nacional presentó este macro proyecto vial, uno de los más importantes a ejecutar por el gobierno nacional. Nosotros pensamos que prácticamente con esta pavimentación de esta vía que tanto hemos soñado de niños y que hoy va a ser una realidad, esperamos que prácticamente así como sea de desarrollo para los proyectos productivos. Esta obra estará administrada por el Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo FONADE, y el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional fue el escogido por el gobierno para dar inicio a la recuperación de la vía, y esperan hacerlo de la mano de la comunidad de la Gavarra, para que transportadores y constructores hagan parte de este carrateable. Y hoy queremos los soldados de Colombia anunciar y compartir con la comunidad tibullana y de la Gavarra que estaremos acometiendo el proyecto de pavimentación y reafirmamiento de la carretera Tibú-La Gavarra, un trayecto muy importante que va a mejorar las condiciones de vida. Con esta vía no solo mejora la conectividad, la inversión millonaria del gobierno nacional trae consigo la ilusión de ver su tierra avanzar al progreso. Es para nosotros de gran alegría, de gran recibimiento, con beneplácito, como lo decía ya la comunidad misma, y esto va a traer desarrollo al municipio, va a traer esperanza, que es la que desafortunadamente la gente pierde cuando no ve que se dan las cosas. 76 mil millones de pesos serán los invertidos por el gobierno nacional en este proyecto vial que consta de 36 kilómetros que hay desde la Gavarra hasta el municipio de Tibú, mejorando la vida comercial y social de sus habitantes, proyecto ejecutado por el Ejército Nacional. Con la cámara de William Pantano, informó para Oriente Noticias, Astrid Mendoza.